Bueno, en las últimas horas hemos visto incrementada nuevamente la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias. Desde Jupol volvemos a insistir en que nuestros compañeros necesitan tanto medios materiales como medios humanos. La escasez de la plantilla es notoria para hacer frente a esta llegada masiva de inmigrantes y lógicamente los medios materiales tampoco son los más oportunos para hacer frente a la misma. En la última noche hemos visto como se han habilitado camas en el parking de alguna dependencia policial de las islas. Creemos que es sumamente necesario tanto los medios humanos como los medios materiales ya no solo por la seguridad de nuestros propios compañeros sino también por la seguridad de los propios migrantes. Así que desde Jupol exigimos una vez más a la dirección general de la policía y al señor ministro del interior que por favor tome medidas para solucionar esta situación, esta crisis de inmigración que estamos viviendo en la actualidad.